Cuando me pongo a pensar Que solo quiero a tener Me dan ganas de llorar Al saber que te vas y me dejas Ay, no te vayas, querida Como hubiese sido a mí Ay, no me dejes tan solo Llorando triste de amor No te vayas, corazón No te vayas, por favor Como vivir sin tu querer No te vayas, corazón No me dejes tan solo Como vivir sin tu querer Miro yo el cielo estrellado Y también miro al hombre Mirando siempre tu cara Así como ninguno No te vayas, corazón No me dejes sin tu amor Como vivir sin tu querer No te vayas, corazón No me dejes sin tu amor Como vivir sin tu querer Miro yo el cielo estrellado Miro yo el cielo estrellado Y también miro al luna Miro yo el cielo estrellado Mirando siempre tu cara Miro yo el cielo estrellado Miro yo el cielo estrellado Gracias.